Realmente vamos a usar las cabelleras, ¿no? Como yo se lo dije en la lucha, o sea, yo sí espero que sea su cabello, ¿no? No que mañana amanezca, por eso se desaparece, porque mañana va a amanecer con cabello y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Al final, si gano o pierdo, que sea realmente una cabellera que duela, no como lo que fue a perder ahí a esa triple manía, ¿no? Que se puso exenciones y creo que al final la gente, una vez Marco Corleone no tenía pelo, pero perdió la cabellera y eso es lo importante, perder ante tu público y creo que eso para mí no es. Él ahorita, no sé, creo que, como te lo digo, ¿no? La gente va a salir ganando porque va a ser una muy buena lucha y al final creo que Wagner tiene que enfrentar estos retos. No nada más llegar, ya no es ídolo, o sea, ya no es ídolo, la gente lo abuchea, ya no lo quiere la gente y mucho menos cuando le faltó al respeto a mi gente. Te digo mi gente porque es alguien que me ha cobijado siendo rudo en la arena de Naucalpan, ¿no? Entonces se metió con ellos, los insultó y es lo que hasta la fecha no se le perdona, ¿no? No, y tampoco le perdonan haber perdido la máscara, ¿no? Porque de verdad, decirle vendido, yo creo que Wagner, más que faltarle el respeto, creo que fue una medida desesperada porque no sabía qué contestar. Claro, sí, ¿no? Y eso que le dijo a la gente que tiene un chingo de dinero, pero lo que yo contesté arriba del rin y le dije, pues, tendrás un chingo de dinero, pero si tu papá y tu hermano vivieran, ya los hubieras matado, ¿no? Por cómo has denigrado el nombre y cómo ha hecho las cosas. Por eso, esta lucha es para dignificarnos, tanto callar bocas como para dar una buena lucha de caballera contra caballera, era una lucha de apuestas, dejar sangre, sudor y lágrimas. Creo que hasta la fecha conmigo la ha padecido desde... Wagner no sangraba. Cuando empezó el pique desde la arena Naucalpan hasta AAA y llegar a las cabelleras ante 17 mil personas en la nueva arena Ciudad de México, primer triple manía en la arena Ciudad de México. Entonces, ya pasamos a la historia de la lucha libre en la nueva arena Ciudad de México. Entonces, creo que ahora queda dignificar la lucha, dar un buen encuentro y que gane el mejor. Creo que eso va a ser lo que la gente va a ganar. Ver lucha libre, fuerte, precia, ¿no? Y yo es lo que quiero. Que Wagner entre a mi estilo y que se deje de payasadas, ¿no? Que partillos, que cachos de tabique. No, no, señor. La lucha como es, como va. No, creo que al final del camino él tiene mucho que perder si pierde su máscara y yo tendría mucho que ganar si le gano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a ganar? Dignificar mi nombre. Y si en algún momento me voy ya de la lucha libre, porque también no quiero retirarme viejo y lastimado y acabado en la miseria, quiero irme bien, ¿no? Entonces, pleno, sano de mis facultades mentales, ¿no? Físicamente quiero irme bien. Y creo que si yo gano, sería para mí un gran trofeo. Y si pierdo, como se lo dije, voy por la lucha del retiro. Capo, pero quiero hacer esta pregunta porque, bueno, ya sabes cómo se está viviendo la lucha libre o cómo los aficionados están viviendo la lucha libre en estos momentos. ¿Eres consciente de que este encuentro lo tendrías que ganar sí o sí? Si no, al próximo que van a llamar vendido serías tú. Porque es que en realidad yo te digo, porque en las publicaciones que han hecho, la mayoría dice, e incluso yo he hecho un video diciendo que este encuentro podría reivindicar las luchas de apuestas. Y todos dicen, no, que va a ganar Wagner, que va a ganar Wagner, porque Wagner es más famoso. Wagner ya perdió un montón de veces en AAA. Entonces, esta vez no va a perder. O sea, todos dicen que va a ganar Wagner. Y si eso pasara, dirían que fue un arreglo más. ¿Eres consciente de eso? Sí, mira, al final del camino es como te lo digo. Para mí lo más importante es dejar todo arriba del ring. Todo. O sea, y todo es todo. Dar un excelente espectáculo, porque creo que también la lucha libre se ha denigrado con muchas cosas que han pasado en el medio. Quiero hacer las cosas bien. Lo estoy haciendo bien. Y lo estoy acorralando. Y esa gente que habla es porque todavía tiene esperanzas de que vuelva a ser Dr. Wagner con máscara. Pero ya Wagner ya fue. Por eso yo lo manejo. Va a ser la caída de un ídolo. Si con esto, con esto que yo voy a hacer, él se acaba. Y eso, eso tenlo por seguro. Si la gente, qué bueno que todavía tienen las esperanzas de que Wagner pueda sobresalir. Pero yo no vengo a eso. Yo vengo a hacer las cosas bien. Sale a dar lo mejor de mí. Y espero, espero, como te lo digo, salir triunfante. Y si salgo triunfante, yo me retiro. Si yo pelo a Wagner, yo me retiro. Sería mi mayor trofeo. Y creo que no he quitado el dedo del renglón. A donde él esté, yo lo voy a seguir. Y él ahorita está tocando puertas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No hay ningún problema. ¿Se me explicó? No hay problema. Es una forma de él de decir que todavía se quiere retirar ahí. No, señor. Igual y esa va a ser su última lucha. De eso se los puedo asegurar. No hay ningún problema. 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 Gracias.